y vamos a empezar a remojar los pancitos que vamos a utilizar ha valido la pena porque estaba super pero super rico porque el queso siento que le da sabor a todo la verdad es que tienen que hacerlo si o si porque yo se que les va a encantar y lo voy a llevar al horno para que se pueda cocinar hola amigos que tal? como estan? como les esta tratando la vida? yo soy Alessandra y bienvenidos Amilinguis de la vida y de la moor como ya se dieron cuenta ahí abajo en el titulo del video el dia de hoy vamos a estar comiendo como los escandalosos si amigos esta vez vamos a estar comiendo como estos personajes porque ustedes me lo han estado pidiendo un monton en los comentarios y obviamente yo tengo que complacerlos les cuento rapidamente que yo no conocía a los escandalosos bueno si los conocía pero solo de manera superficial yo no sabia que tenia una serie ni nada de eso pero obviamente para grabar este video me puse a investigar un poquito sobre ellos y amigos al final he terminado super pero super enamoradilla de su serie otra cosa que quiero decirles es que he encontrado un monton de comida deliciosa en serio estos osos comen un monton de comida super pero super rica pero yo esta vez he tratado de escoger lo mas impactante lo que realmente a mi me ha llamado la atencion y creanme que todo tambien se ve muy delicioso asi es que ya si mucho bla 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 porque ya quiero que empecemos a comer como polar, panda y pardo comencemos con este video Amilinguis buenos dias les cuento que para esta mañana vamos a estar desayunando unas deliciosas tostadas francesas que panda esta comiendo mientras su hermano le esta grabando ahí con su camarita la verdad que esas tostaditas se ven super deliciosas porque tiene un monton de fruta tambien tiene miel y en serio amigos ya me muero por comer esa cosa deliciosa muy bien hora de comer pam pam ya basta deja comer mi desayuno les cuento que al principio yo no sabia si eran tostadas francesas o panquecas asi es que me fui a mi instagram y les he consultado y ustedes me dijeron que obviamente eran unas tostadas francesas por cierto si quieren participar de este tipo de encuestitas vayan a mi instagram y siganme ahí porque en serio ahí estoy como que no se subiendo recetitas que tal vez les va a interesar ah y por cierto antes de que se me olvide quiero contarles que yo nunca he comido tostadas francesas asi es que amigos esto va a ser una gran experiencia bueno no se si va a ser gran tal vez va a ser mala no lo se amigos la cosa es que ya quiero empezar a cocinar esto chicos les cuento que para hacer mis tostadas francesas yo voy a estar utilizando este pan que ayer hice es de avena lo grabé para un reel asi es que si quieren saber como lo hice vayan a mi instagram porque ahí va a estar y amigos no se se ve super delicioso y creo que va a quedar super bien yo no sabía que hacer tostadas francesas era la cosa mas sencilla del mundo porque simplemente vamos a mezclar todos nuestros ingredientes en un recipiente y vamos a empezar a remojar los pancitos que vamos a utilizar una vez hecho eso simplemente vamos a llevarlo a un sartén para que se pueda dorar por ambos lados y tachán amigos eso está mas que listo ahora solamente es cuestión de servir por último yo lo serví con un poco de arándanos y también fresa porque eso es lo que está comiendo panda y al final también le eché un poco de miel hecho a base de dátiles y tachán amigos nuestro desayuno está mas que listo como se dieron cuenta eso ha salido super pero super rápido la verdad es que no me ha tomado nada de tiempo hacerlo y amigos de que ha valido la pena ha valido la pena porque estaba super pero super rico créanme que siento hasta que se va a convertir en uno de mis desayunos favoritos porque ahí amigos he quedado muy impactada wow amigos que les puedo decir de estas tostadas en serio están super pero super deliciosas la verdad es que nunca había comido como les dije y no sé amigos he quedado super impactada la verdad es que se parece un poquito a los pancakes pero no sé amigos tiene otra textura porque es como que más húmeda si se podría decir no sé amigos he quedado super pero super fascinada así es que ya no les digo nada más y voy a seguir comiendo de esta cosa deliciosa viendo un poquito de mi serie y ya nos vemos a la hora del almuerzo 346 minutos más tarde Amilinguis buenas tardes les cuento que para el almuerzo vamos a estar comiendo el famoso burrito gigante que pardo se come obviamente yo no lo voy a hacer gigante porque amigos o sea en mi estómago no va a caber esa cosa gigante seamos realistas y yo lo voy a hacer en versión chiquita nada más o sea no en versión mini sino en versión pequeña pues lo justo lo que una persona puede comer la verdad es que si tengo muchas ganas de comer este burrito porque no sé amigos se ve super delicioso y le vamos a poner un montón pero un montón de ingredientes para que esté suculento aunque aquí entre nos amigos la verdad es que no tengo tanta hambre porque el desayuno me ha dejado full en serio o sea yo pensé que esa cosita no me iba a llenar o no sé me iba a dejar normal pero amigos en serio me tiene hasta ahorita super pero super llena en fin amigos yo no les digo nada más y me voy a poner a preparar este burrito voy a comenzar haciendo las carnitas para nuestro burrito pero como ustedes saben que a mi no me gusta la carne roja entonces voy a sustituirlo por frijol y también carne de soya a eso simplemente le he agregado un montón de condimentos para que quede super pero super rico y lo he dejado cocinar ahora simplemente vamos a armar el burrito yo le puse un poco de arroz también nuestras carnitas un poco de salsa y por último harto queso amigos porque el queso siento que le da sabor a todo amigos ya llegó la hora de la verdad que vamos a empezar a doblar nuestro burrito y la verdad es que tengo miedo porque yo no sé doblar burritos y siento que si lo hago mal esto se va a salir no sé se va a romper ahí amigos estoy super nerviosa por favor deseen mi suerte después de haber logrado doblar mi burrito lo llevé a un sartén para que el queso se pueda derretir y también para que se dore un poquito y tachán amigos esa cuestión ya estaba más que lista créanme que vale la pena hacerlo porque como se dieron cuenta no nos ha tomado nada de tiempo y esa cosa estaba muy pero muy rica chicos la verdad es que este burrito está muy rico y creo que me voy a preparar otro porque esto está muy chiquito como me ha sobrado ingredientes me voy a preparar otro chicos al final ya no me hice el otro burrito porque ese burrito que estaba comiendo si me llenó o sea parecía super chiquito pero no amigos he quedado super super satisfecha o sea ya no me hizo falta nada más chicos ya es hora de la merienda y les cuento que para eso vamos a estar comiendo un pastelito de chocolate obviamente yo no voy a hacer un pastelote así super enorme porque amigos no gana la flojera en serio lo único que yo voy a estar haciendo es un quequito sabor chocolate en taza en el microondas así de rápido pero obviamente también va a estar delicioso les cuento que he escogido esta merienda porque hay un capítulo donde los osos están a dieta pero panda rompe esa dieta y se empieza a comer un pastelito de chocolate y mientras estaba comiendo aparece pardo y como que le agarra con las manos en la masa y le dice hey tú eres un farsante lo voy a contar a todo tu público de instagram uy rico pastel de chocolate como me encantas en fin amigos ya no les quiero quitar más el tiempo y me voy a poner a preparar ese quequito en taza cada vez que quiero comer un queque de chocolate siempre me preparo uno en taza nada más y en el microondas porque créanme que no toma nada de tiempo hacerlo y sobre todo queda muy pero muy rico aparte de ello esto es muy sencillo de preparar porque simplemente se mezcla todos los ingredientes en un recipiente y tachán se le lleva al microondas por 5 minutos créanme que este fosch de chocolate vale totalmente la pena porque simplemente se mezcla los 3 ingredientes y tachán eso está más que listo ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro queque de chocolate en versión mini y créanme que esto va a valer totalmente la pena porque vamos a rellenarlo de nuestro fosch le vamos a poner un poquito de coco rallado y encima le vamos a echar incluso más fosch por último para que esto quede más goloso yo le puse un poco de niz de cacao también ajonjolí un poco de nueces y maní ahí en trocitos y tachán amigos eso estaba más que listo créanme que este quequito vale totalmente la pena porque amigos se parece a un queque real así súper grande y no sé amigos en serio esa cosa estaba súper pero súper deliciosa la verdad es que tienen que hacerlo sí o sí porque yo sé que les va a encantar oh my god amigos ¿qué les puedo decir? en serio este quequito está súper pero súper delicioso en serio tienen que hacerlo en su casa sí o sí mucho mucho más tarde ok chicos ya es de noche y les cuento que ya voy a empezar a preparar la cena y obviamente voy a hacer algo súper pero súper representativo de la serie bueno no es una serie o sí es una serie no sé si es una serie o no es una serie pero la cosa es que este platillo es la comida más representativa de los escandalosos y estoy hablando obviamente del famoso calzone una comida deliciosa la verdad es que este calzone es como una pizza pero cerradita si se podría decir y los osos escandalosos lo hacen de manera muy básica solamente salsita de tomate, su quesito y tachán lo cierran y eso está más que listo la verdad es que siento que esta cena va a estar muy deliciosa así es que yo me voy a poner manitas a la obra para empezar a comer bueno no a comer a preparar primero ¿no? ustedes me entienden vamos a empezar preparando la masa de nuestro calzone y la verdad es que lo voy a hacer de una manera súper sencilla porque no voy a estar utilizando levadura ni nada de eso la verdad es que no me quise complicar la vida y quería que esto salga súper rápido porque tenía hambre ya para esa hora así es que simplemente mezclé todos los ingredientes y tachán eso estaba más que listo por último simplemente le puse salsa de tomate, un poco de queso, también orégano y por sus bordes le empecé a pasar un poquito de huevo para poder cerrarlo les recomiendo que aseguren los bordes súper bien para que eso no pueda explotar en el horno y se salga todo el relleno tristemente por último yo le voy a hacer los tres cortes a nuestro calzone le voy a bañar de huevo y lo voy a llevar al horno para que se pueda cocinar chicos miren por aquí ya salió nuestro calzone y la verdad es que tiene buena pinta estas cositas que ven por aquí no es que esté quemado sino por las rendijitas que le hicimos chicos por ahí salió la salsa de tomate y como que se doró ahora sí yo me voy a poner a comer esta cosa deliciosa porque en serio está súper calientita y se me apetece un montón y tachán amigos eso está más que listo miren como se derrite el quesito así súper rico se me está haciendo agua la boca créanme sola al ver esta imagen y no sé amigos tienen que hacerlo sí o sí y hasta aquí el video de hoy a mi linguis espero que les haya gustado mucho la verdad es que yo le he pasado súper pero súper bien porque todo lo que estuve comiendo en serio me ha encantado me ha fascinado estaba muy pero muy rico quiero que me digan ahí abajo en los comentarios cuál de todas estas recetas les ha gustado más y piensan recrearlo ahí en sus casitas recuerden que se pueden suscribir ahí abajo en ese botón rojo que dice suscribirse y también activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba nuevos videos por cierto yo ya les voy recordando de antemano que todos los viernes a las 6 de la tarde va a haber nuevo video en el canal así que tienen que estar ahí súper pendiente ahora sí ya sin más que decirles me despido de ustedes hasta un próximo video adiós por cierto si quieren saber un poquito más de mi pueden seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla y que también les voy a dejar los links directos en la cajita de descripción porque ahí estoy subiendo contenido extra a 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